Buenas señoras y señores, lo que le está cayendo a Rodríguez Pan es tremendo, es la del mundial y muy merecido, muy merecido. Le vienen por todos lados, desde la derecha hasta de su propio gobierno, pero no podía faltar las críticas del Partido Feminista de España. Hay que decir que estas feministas se llevan como el perro y el gato con el Ministerio de Igualdad. Ya ha habido muchas declaraciones de su presidenta Lidia Falcón atacando a Irene Monterio de su ministerio. Pues no podía faltar el aluvión de críticas que le lanzó Lidia Falcón a la número 2 de Irene Montero en el programa de En Boca de Todos, en 4. No se cortó ni un pelo para atacar a Rodríguez Pan. Además puede ser de las más duras palabras que le han dicho a ella y a su ministerio. Pero ahí no queda la cosa, porque la presidenta del Partido Feminista arremetió como si no hubiera un mañana contra el Ministerio de Igualdad, diciendo incluso que el Ministerio de Igualdad había hecho más daño al movimiento feminista que nadie, que incluso los que estaban saliendo de la cárcel. Aquí os dejo el fragmento de la intervención de Lidia Falcón. Primera valoración de lo que está diciendo la secretaria de Estado de Igualdad. Bueno, pues no puedo estar más triste, más indignada y no tengo ya palabras ni calificativos para juzgar la conducta de todas las componentes del Ministerio de Igualdad. Desde la ministra a esta señora que acabo de hablar, que conocemos el movimiento feminista de hace bastante tiempo y que es absolutamente incompetente para el puesto que está ocupando. Y yo creo que esto, bueno, quizá ustedes, porque son muy prudentes y están en función de su trabajo, pues no me darán inmediatamente la razón. Pero el movimiento feminista y en general, en general, el criterio social, por supuesto. Es decir, al movimiento feminista no le ha podido hacer más daño que el Ministerio de Igualdad. El daño no se lo hacen ya ni los violadores, ni los machistas, ni los de derecha. Se lo están haciendo dentro de las filas de la lucha que llevamos tantos años, que ha sido tan dura, ha sido con tan pocos resultados favorables y que ahora tiene una involución enorme. Pero, señora Falcón, ¿se está minusvalorando la pena el tiempo que el agresor, el maltratador, está pasando en prisión? Hombre, pues claro, pero eso es evidente. Óigame, yo lo que estoy todavía desconcertada, no sé si me moriré en este estado de ánimo, es que haya pasado dos años y medio de redacción de esta ley. La hemos seguido paso a paso. Desde el Partido Feminista de España hemos enviado enmiendas y comentarios sobre lo que estaban escribiendo. La han escrito el Ministerio de Igualdad. Están los letrados de la Cámara. Están el Consejo del Poder Judicial. El Consejo de Estado. El Fiscal General del Estado. Y después de todo esto, han aprobado este engrudo, que es un disparate, a menos que lo que quisieran fuera despenalizar o despunitivizar, que creo que fue el término que utilizó Irene Montero un día, en que le preguntaron, pero óigame, parece que las penas se van a rebajar para estos delitos, cuando se suponía que o se tendrían que mantener o se tendrían que endurecer, dada la ola de violaciones que estamos sufriendo. Y dijo, no, no, es que hay que despunitivizarlo. Esto de la persecución no sirve para nada. Entonces recurren al mantra de la educación. O sea, que mientras educan a los niños que ahora tengan siete u ocho años, dentro de veinte estaremos mejor. Señora Falcón, usted no es de extrema derecha, precisamente. Bueno, usted es un cómico que hace chistes. Le pregunto con ironía, claro. Usted sale al escenario y hace un chiste. No se me enfade, le pregunto con ironía por las palabras de Ángela Rodríguez Páez, si le parece, las escuchamos. Es que la que no me parece de izquierdas, ni lo es, ni lo ha sido nunca, y además es una ignorante, es esa PAM que aparece por ahí al lado de la ministra. Vamos a escucharla. No son miles, no son oleadas, no sé, ciento cuarenta y cuatro. Dentro de nada serán doscientos cincuenta. Mire, ¿usted cree que es de recibo que esta señora se ríe de este tema y que además se ría desde su postura de un cargo institucional importante como secretaria de Estado y que pretenda además decir que es feminista? Esto no sé en qué país estamos. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto. Dale un like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.